Seguimos rodeados de África, pero aquí sí que estamos en medio de África. Estamos con Kruger. Hola Kruger, mire como los está saludando en forma magnífica. Y además estamos con Guru Guru, que es nuestro macho de avestruz. Él está, lo quisimos traer a su dormitorio, no está en la sabana africana junto con el resto de las especies africanas, porque queríamos que ustedes pudieran tener así una cercanía con él muy intensa y darse cuenta de su altura. Estamos hablando de Kruger con casi 6 metros de altura y estamos hablando de una avestruz que sobrepasa los 2 metros de altura. Ya le habíamos contado que las avestruces del macho son negras, completamente negras, tienen los bordes de sus alas blancas, blanco y negro es su color. Miren ese cuello tan elegante y tan largo. Las hembras son pardas, tienen el color de la naturaleza. Y como ya sabemos que en la naturaleza no ocurre nada por accidente, todo tiene una explicación. Mientras vamos atando cabo, nos vamos dando cuenta de la importancia del color. Este es un huevo de avestruz. Ustedes seguramente ya saben cuántos huevos de gallina caben aquí dentro. A ver si me dicen un número. ¿15? ¿Escucho bien? ¿20? ¿No? Son más. ¿Cuántos? A ver. ¿24? Exactamente. Alguien apuntó en 24 huevos de gallina. Miren el tamaño. Es un tamaño realmente importante. Bueno, vamos a ver si Guru quiere comer algo. Nos dice que esto es poco atractivo para él. No está ni ahí con esto, pero quiero mostrarles otros huevos. Estos huevos son todos de ratites. Ratites de la familia de las aves que son de parecidas, pero de distintos continentes. Huevo de avestruz. Este es un huevo de ñandú. En ñandú ya sabemos que es una avestruz chilena o sudamericana. Está en Chile y Argentina. Y este es del emu. Una especie muy parecida, pero que está en Australia. Cuando hablamos de composición social, con lo que ya hemos llamado etología, que es este estudio de comportamiento, nos damos cuenta de la importancia que tiene el macho y la hembra para criar la familia. Es el macho, primero, el que junta los huevos. Él se cruza con varias hembras. Es polígamo. Tiene varias señoras. Él las cruza. Empieza a juntar huevos. No sé en ella la que junta los huevos. Es él el que empieza a armar un nido. Empieza a juntar huevos de distintas hembras, que ya están fertilizados. Y es él el que parte la incubación. Haciendo un pequeño hoyo solamente en el piso. No necesita juntar ramitas, ni nada como estamos acostumbrados a ver en cuanto a los nidos. Bastará con un pequeño concavidad, un pequeño hoyito en la naturaleza para que él empiece a poner los huevos y empiece la incubación. Y será él el que estará incubando durante toda la noche. ¿Y por qué no lo hace de día? Por su color. Siendo negro, imagínenselo sobre estos huevos sin moverse con el sol radiante de la sabana africana. Los huevos morirían rápidamente por sobrecalentamiento. En cambio, la hembra, que es del color de la naturaleza, estará durante el día, todo el día y él toda la noche. La importancia de la familia, del ordenamiento social para hacer más hábil la reproducción y así conseguir que sus pollitos puedan nacer rápidamente. Otro elemento muy importante que le entrega la naturaleza para poder escapar de sus depredadores es la carrera. Ellos pueden correr a 65 kilómetros por hora y para eso tienen unos muslos muy importantes. Tienen unos tutos maravillosos, gordos, increíbles, con una musculatura potente que le permite correr rápidamente. Y además tienen dos dedos en sus patas, a diferencia del Emu y el Yandú, que ya sabemos que son parientes, que tienen tres dedos. Y esos dos dedos les sirven también para protegerse de forma importante porque podrían atacar a cualquier depredador con mucha facilidad y eso los mantiene a raya. Muy bien, Guru. Nada más impresionante que ver un rinoceronte en la sabana africana. Y acá tenemos la suerte y el honor de tener una familia maravillosa porque tenemos a un macho, una hembra y dos crías. Son las dos primeras crías nacidas en Sudamérica. Él se acaba de dar su baño de barro. El baño de barro tiene una función muy importante en la naturaleza porque le sirve para mantener su piel lubricada. Es como un bloqueador solar que le ayuda muchísimo y además en la naturaleza les ayuda, en forma muy importante, para asfixiar los parásitos que pudiera tener en su piel. Si bien acá no tiene ni extremo calor ni tampoco parásitos, en forma muy sabia la naturaleza le entrega este elemento. Él sabe en forma natural que tiene que bañarse en barro todos los días para poder sobrevivir a la adversidad del medio natural. Lo primero que nos llama la atención en un rinoceronte de estas características, son 2.500 kilos de uno de los mega vertebrados, de uno de los más grandes mamíferos, es su cuerno. El cuerno no es hueso, es un pelo modificado. Es lo mismo que una uña o que un pelo transformado en un cuerno. Es queratina, un producto muy duro que desgraciadamente le significa la muerte. Estos cuernos son cortados, los animales son muertos en la naturaleza, les cortan el cuerno, hacen un polvo que posteriormente se comercializa mucho en el mercado asiático para curar el cáncer como afrodisiaco. Hay una serie de elementos que no están científicamente comprobados pero que significan la muerte de estos ejemplares. El que acabamos de ver es un rinoceronte blanco del sur de África. No hay también negros y la diferencia entre un negro y un blanco no es el color porque ambos son grises. Hay una historia larga que ustedes podrán investigar a través de internet de por qué se llama blanco siendo de otro color, pero la diferencia está en la boca. La boca del blanco es una boca plana, en cambio el de rinoceronte negro, su africano también, su boca es puntiaguda, tiene otra forma completamente distinta que habla de distintas formas de alimentarse. El con boca plana estará ramoneando, estará cortando pastitos de la superficie, en cambio el negro, teniendo una boca mucho más trompuda, le permite capturar pastos de la naturaleza pero más de altura. Podrá tomar hojas de los árboles, de los arbustos y esto es muy importante, ¿saben ustedes por qué se les ocurre? Porque no están compitiendo por el espacio físico. El blanco y el negro pueden convivir sin tener grandes conflictos porque están comiendo el mismo pasto pero en distintos niveles de altura, lo que es muy interesante para la especie. Tanto el rinoceronte blanco como el negro están seriamente diezmados en la naturaleza. Los negros quedan muy poco ya y los rinocerontes blancos quedan solamente 20.000, lo que es un número muy insuficiente para una especie tan importante como los rinocerontes de África. Es un animal absolutamente herbívoro que va a basar su alimentación en pastos que pueda encontrar en el medio natural. Tiempos de sequía son muy difíciles para estos animales que no tienen otra forma de alimentarse. Hemos recorrido hoy día África y hemos visto una parte de lo que podríamos llamar los cinco grandes. Cuando uno va a hacer un safari en África, uno habla de los Big Five, de los cinco grandes. El elefante, rinoceronte, la jirafa, el guepardo y también el búfalo. Hemos visto dos de estos cinco grandes ejemplares mamíferos de África y con eso nos sentimos muy satisfechos de haberles contado un poco de cómo estos animales comen distinto tipo de cosas, se alimentan y tienen temas sociales diferentes. Y esperamos con esto incentivarlos a conocer más acerca de la fauna africana maravillosa, espectacular, que necesita que ustedes profundicen más en cada una de ellas para poder maravillarse así de la hermosa naturaleza africana.